Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines, a nuestra pequeña ciudad en el desierto Vamos a trabajar hoy en el día, bueno en el día de hoy casi lo digo bien, en esta zona de aquí poniendo una cosa un poco más especial que la verdad me habéis pedido en otras series no había nada disponible pero ayer retuiteé un tuit de un chico que hizo, un chico o una chica no lo sé no me acuerdo su nombre la verdad, pondré el enlace en la descripción una serie de props para hacer un circuito de carreras, pero además muy guapo con coches y todo ya lo veréis, vamos a hacerlo en el día de hoy, me apetece un montón trabajaremos un poquito en Río Negro también por supuesto, voy a cambiar una cosa que dijisteis que la verdad se me olvidó pero era muy buena idea, que era llamar esta zona precisamente Río Negro Plaza es una cosa muy americana, pues eso, Río Negro Plaza es esta zona de ocio, perfecto vale, pues básicamente es eso lo que vamos a hacer en el día de hoy el aeropuerto internacional de la zona de Río Negro seguramente venga por aquí, por el área de los potros y este pues crecerá un poquito en el futuro pero será para más adelante así que voy a enseñaros lo que vamos a poner, mirad, tenemos coches de Fórmula 1 están muy chulos, tenemos además una serie de props para hacer un circuito bien guapo que es que me encantó la idea y creo que puede quedar muy muy bien ahora todo depende del talento que tenga yo para llevarla a cabo o no y tenemos además las pistas, la propia pista de carreras que son estos de aquí hay varios tramos de distintos tipos y no queda muy claro, no tiene una interacción realmente buena hacen cosas muy raras, tenemos esta por ejemplo tenemos esta otra que es como sobre elevada, vale, tenemos esta que es normal y corriente y tenemos esta, esta es que es rara, se reduce y no sé muy bien cómo funcionaría la verdad es rarísimo, hace tramos así superpuestos que no entiendo muy bien cuál es el seteo finalmente de esa zona pero bueno, en fin, y tenemos luego esta de aquí que es la más ancha bueno, creo que podemos hacer algo interesante, podemos incluso superponer luego distintas zonas la que no me queda muy clara cómo funciona es esta, la maldita porque hace cosas super raras, quiero decir, trazamos por aquí una línea, hacemos esto y vale, sí, se reduce un pelín, pero no sé yo si es, que queda super raro, ya habéis visto quizá haciendo pequeños, no, ¿veis? se van como reduciendo, no sé no me queda muy claro, quizá podemos hacer un solo tramo si hacemos solamente uno sí que puede ser reducido pero vamos a trabajar en principio con esta de aquí, que es la más ancha y la idea es hacer aquí el circuito, una réplica del circuito del Laguna Seca una réplica muy somera, os lo digo porque vais a verlo después y vais a decir no parece Laguna Seca, hombre, es que que parezca Laguna Seca, quiero decir todo depende del talento que yo tenga, tengo justamente aquí en este monitor puesto el circuito, vamos a intentar hacer algo más o menos parecido a ver qué sale, ¿vale? así que vamos a empezar a trazar, por ejemplo, por aquí la primera zona recta, que sí, hay bastantes rectas y curvas es un circuito bastante chulo, no sé si el sentido lo estoy poniendo bien la verdad, porque tendría que consultarlo, no lo tengo muy claro aquí tenemos una curva de 90, vale, aproximadamente por ahí y de aquí parte una zona perfectamente recta, más o menos hasta aquí que va a ser la zona de pits, ahí está, por ahí más o menos luego hay una curva muy muy suave, que aquí es donde vamos a pinchar un poquito porque nos quedamos casi casi sin mapa, con lo cual vamos a llegar hasta allí justamente, hacemos otra ligera curva y ya os digo, no va a ser Laguna Seca va a ser Laguna Pocha o algo así, Laguna Pocha, mira pues me mola el nombre, bienvenidos al circuito internacional de Laguna Pocha posiblemente se quede con ese nombre, esto va a bajar luego de aquí vamos a hacer esta especie de sagacorchos que tiene que es bastante impresionante, la verdad, es un circuito muy muy chulo no sé si os gustan las carreras o estoy hablando para nadie, todo es posible pero a mí la verdad es que me encantan vale, pues de aquí iríamos de vuelta trazamos una pequeña línea recta hasta aquí y estoy siguiendo más o menos el esquema ese de Laguna Seca pero es que igual no me va a salir, ni aunque quiera entonces vamos a hacer algo más o menos parecido y con eso nos deberá bastar vale, más o menos venimos hasta aquí es otra zona, una larga recta más o a ver si nos deja demasiado corta es que la guía para vías luego a veces se vuelve un poco loca vale, aquí ya vamos a ir con curvas más suaves poquito a poco alargando una curva que se abre hacia acá vale, que luego tiene una larga curva más que viene hacia aquí creamos una zona recta, una curva larguísima tenemos el propanar aquí, luego quitaremos los arbolitos vale, y llegando hasta aquí haremos un cierre, más o menos para allá y se nos va a quedar pues un poquito amontonado me gustaría meter una chican, eso sí, en algún punto con lo cual vamos a ver dónde podemos encajarla esta debería volver más o menos de aquí hasta allí y es nuestro, bueno nuestro pequeño guiño a Laguna Seca porque como tal es imposible que lo plantemos nosotros se parece un poco, pues yo que sé más o menos, aquí metemos la chican justo a mitad de recta bueno, es peligroso desde luego que sea el circuito este pero será divertido igualmente y una chican que no sea tampoco muy cerrada justamente de aquí hasta allí vale bueno, eso es Laguna Pocha, vale si digo Laguna Pocha nadie dirá es que no parece Laguna Seca es que no va a salir quiero decir, por mucho que lo intente no me va a salir entonces prefiero ni siquiera hacer algo vale, más o menos parecido pero no basarlo en eso demasiado porque no va a salir lo chulo, lo realmente guapo va a ser cuando veamos a los vehículos a los coches circular por aquí porque hay un mod que sirve para gestionar líneas de autobús que nos permite hacer alguna historia con esto desde luego bastante interesante luego me gustaría también quizá esto puede venir incluso un poquito más para acá no lo sé es un circuito tampoco demasiado grande un circuito más bien cortito no sé cuántos kilómetros tendría de largo pero tampoco importa mucho luego podemos incluso hacer alguna ampliación más vale, esto es una cosa de largo recorrido porque hacerlo en un capítulo sería completamente imposible de hecho ni siquiera me lo propongo o sea, ni de broma sí que me encantaría quizá que esta zona estuviese un poquito en pendiente porque le daría bastante interés pero bueno, tampoco quiero crear aquí un terraplén luego iremos terraformando y posiblemente hagamos alguna pequeña ampliación del circuito que puede estar chulo vale, la línea de pits es lo difícil porque a mí me gustaría hacer que se redujese un poquito el tamaño de la vía por ejemplo, los pits podrían empezar tranquilamente por ejemplo, por esta zona vamos a poner Rodan aquí pero va a empezar a hacer esta cosa de reducirse de crecer de reducirse es que no entiendo muy bien qué le pasa a esta vía ¿veis? no sé no sé qué le pasa de verdad y vamos a ver cambiamos esta por ejemplo vale y esta si la cambiamos ¿qué pasa? nada no le sienta nada bien de hecho, si hacemos esto así no y si cambiamos si invertimos en sentido no parece ser que falta por añadir algún tipo de vía todavía porque no funciona del todo bien pero bueno para plantear la zona de los pits tenemos que hacerlo primero con una calle normal y corriente que debería venir en paralelo a esta recta de meta más o menos por ejemplo por aquí hasta allá una larga recta de meta bien esto vamos a incluso traerlo un poquito más hacia atrás voy a borrar este segmento vamos a traer este un poquito más hacia atrás para que quede más encajado vale y de aquí ya uniríamos de vuelta hacia la entrada de pits más o menos quizá vamos a hacerlo un poquito más suave porque no ha quedado especialmente elegante desde aquí por ejemplo venimos hasta aquí y luego nos ceñimos a la vía principal nos acercamos un pelín uff qué cansinidad de guía para vías a veces te hace todo el favor y a veces es la cosa más odiosa del mundo en serio es un puto horror a veces de verdad pero bueno en fin algo conseguiremos podemos incluso quizá salir con la zona recta esta va a ser más sencillo ¿verdad? a ver si nos deja salir eso es más o menos por ahí guía para vías pórtate un poco por Dios bueno tenemos una incorporación ahí con un ángulo pues que genera un peligro completamente innecesario podemos cerrar la curva un poco más por ejemplo eso sería creíble vale y esto pues si lo podemos corregir un pelín algo así me encajaría vale bueno ahora vamos a poner lo que son la línea de pits que no son otra cosa que para las de autobús esto lo ha añadido toda la colección de Steam ¿vale? lo digo para que lo tengáis en cuenta tenemos algunos de los que salen vehículos y otros que son solamente de decoración que son un poquito más estrechos ¿veis? de 3 y de 4 bueno proponemos algunos de estos dejamos alguno extra por ahí libre eso es alguno más bien y cerramos cerramos así para tener una larguísima línea de pits que realmente dé impresión de bueno pues de circuito o algo parecido esto ahora lo que tenemos que hacer es cambiarlo de nuevo por esta vía porque si no no nos permite enlazarlos aquí esta vía no permite no tiene zoneo con lo cual estos edificios no entran pero ahora sí que conseguiremos que funcione corregimos hasta allí vale y la salida de los pits se daría justamente pues a continuación de esta zona de aquí iríamos hacia la recta principal nos ceñimos lo máximo posible de hecho mira una incorporación así muy muy suave perfecto vale tenemos las líneas de hecho habrá que hacer la línea de salida de los pits que irá ceñida por aquí pero por ahora ni tan mal tenemos algún pequeño error de conexión con algún edificio quizás sea este quizás la propia vía no lo tengo muy claro no es el rumbo de la vía vale vamos a cambiar de sentido esto vamos a cambiar este 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 y este bien vale y podemos hacer un poquito de decoración solo porque veáis más o menos cómo va a estar la historia vale no es sencillo tampoco pero no termina de ser una cosa muy muy compleja por ejemplo líneas de neumáticos que pondríamos por ejemplo por esta zona de aquí vale sabéis que tampoco tenemos que ceñirlo en la carretera porque si no es un circuito muy peligroso los muros cerquita siempre son un peligro añadido tenemos ahí una línea por ejemplo vale luego podemos poner también no quiero decir por ejemplo seis millones de veces vale ya me entendéis ni vale tampoco ay dios es que las muletillas me las como todas venga esto puede venir ser un piano aquí muy ajustado y esto vamos a tenerlo que tocar muchísimo con Mubit porque de hecho tiene que empezar de un punto y volver hacia el siguiente para que se mantenga ese ángulo se puede hacer con la herramienta esta de las carreteras paralelas pero es una herramienta que la verdad me ha resultado muy poco intuitiva entonces ya me pelearé con ella un tiempo a ver si conseguimos sacarle partido este piano vendría hasta aquí eso es y ya veis que es una cosa pues muy de directo ya quiero hacer directos a partir del 7 de septiembre tendré un poquito más de tiempo a ver si conseguimos para darle un poco de vida a la ciudad porque luego necesita mucho trabajo de directo o fuera de cámara y bueno pues hasta que no llegue esa fecha lo voy a tener muy complicado luego podemos hacer un poquito de esta zona así de moqueta que suelen plantear en la zona de fuera de las curvas para evitar que los vehículos toquen en seguida la tierra y se vayan fuera lo cual reduce bastante el espectáculo vamos a sacar esto un poquito para acá vale esto un poquito más de fuera y luego le ponemos un piano también ya os digo es una cosa si os gustan las carreras creo que el guiño este os va a gustar y si no pues creo que a la ciudad le da un toque también importante ya que la zona esta de espinoza se ha venido muy arriba ha crecido un montón y creo que tiene la excusa perfecta para tener este tipo de historias vamos a poner un pequeño piano más por aquí solamente por darle un poco más de juego a esta zona de la ciudad pero claro bueno aquí se pone completo se pone justamente en mitad de la moqueta ¿verdad? hombre pues no está mal mira lo vamos a hacer así me parece bien me parece bastante bien de hecho lo hacemos así eso es y tenemos ahí los pianos ya va a estar que va a estar muy chulo cuando esté terminando yo creo que va a ser una cosa bastante divertida de ver de hecho vamos a darnos una vuelta con un vehículo aquí dentro sí o sí antes de que termine el capítulo esto lo tenemos un poquito más para que la curva sea más suave eso es bueno va a estar muy chulo luego tenemos distintos tipos de vías también lo que no me gusta mucho es tirar los muros cerquita de esta zona que es peligroso pero tenemos por ejemplo este tipo de valla que podría venir ceñida hacia este lateral más o menos para evitar que yo que sé eso es ya veis es que va a estar súper guapo luego cuando esté completo creo que va a ser un pasote el muro de los ingenieros estaría más o menos hacia esta zona con lo cual deberíamos poner una barrera que llegue a abarcar toda la recta y como veis pues es un trabajo muy 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 farragoso mucha faena va a tardar muchísimo tiempo en estar completo pero creo que cuando esté todo va a ser una un puntazo la verdad tener esto listo en cuanto a lo demás lo podemos dejar por ahora así podemos poner incluso más líneas de neumáticos por aquí si es preciso para darle un poquito más de grosor un poco más de cuerpo poner una línea en paralelo a esta otra la guía para vías nos puede hacer el favor nos puede hacer la puñeta es un poco como ella quiera veis nos hace una detección ahí justamente un poco pues eso un poco tal a ver de aquí se va a quedar un poquito separado y no va a quedar exactamente como me gustaría de hecho nos vuelve a buscar el punto aquel anterior es un poquito una historia pero bueno luego lo podemos ir ciñendo y poner una serie de líneas aquí de neumáticos pues para darle un poquito de margen de seguridad a los pilotos también ahí estamos vale esto luego lo moveremos lo malo es que ahora tenemos todos los nodos y hay que moverlo uno por uno que no es que sea tampoco muy muy complicado pero no sé luego haremos las escapatorias no sé ya os digo las carreras a mí es una cosa que me encanta y haremos que sea lo más realista posible aunque nos lleve pues yo que sé tres o cuatro horas de directo en vídeos no porque estaríamos a lo mejor ocho capítulos haciendo el circuito y yo creo que a más de uno le va a dar un derrame y tampoco es cuestión de eso pero solo para que veáis las posibilidades del mod solo para que veáis todo lo que se puede hacer ahí está tenemos la zona de protección de hecho estas deberían estar detrás de la barrera o justamente invertido pero bueno tenemos ahí esos los pianos que luego irán pues llegando por más zonas en todas las curvitas por supuesto pero bueno es solamente para que os hagáis una idea ya os digo no es mi pretensión terminarlo en un capítulo ni siquiera en diez no sé ya os digo será cuestión de hacerlo en directo porque es lo único que nos lo va a permitir Lodo sería una matada muy gorda vale que más habrá que poner unos cables de retensión desde luego que sí ahora vamos a tirar esto así muy sencillito para que conecte del tirón y podamos verlo funcionando en el día de hoy vale y ahora creamos una línea de el poste en mitad de la carretera pero por qué me haces esto o sea es que el mejor sitio va a tirarlo claro que sí seleccionar el punto es complicado pero podemos moverlo ahí un poste ahí justo para que se estampe un coche en fin esto desaparecerá no os preocupéis por eso lo que sí que me gustaría hacer para que vieseis hoy es crear una línea de autobús que dé vueltas al circuito por ejemplo hacemos esto no van a hacer parada en principio pero es que no podemos hacer una línea de vuelta hasta allí ya está podemos hacer esto ¿verdad que sí? mira pues ahí lo tendríamos vale elegimos los modelos venimos a poner el Fórmula 1 añadir un vehículo vale ¿cómo lo hacemos? ¿es así exactamente? no me queda muy claro elegir modelos añadir vehículo vale vehículos en cola perdón madre mía vamos a quitar de aquí estos modelos deberíamos eliminarlos todos en esta línea tenemos el Scania este vamos a eliminarlo autobús también estos son todos los que hay en cola espérate esto es un desastre New Flyer vamos a quitarlos todos vamos a dejar únicamente Fórmulas 1 vale que de hecho están circulando ya mismo vale el Scania este quítamelo por Dios y el autobús también quítamelo vale ahora sí bien pues en principio tenemos vehículos por aquí dando vueltas mira si tenemos un autobús echando carreras por ahí pero ahí tenemos el primer Fórmula 1 que vais a ver enseguida cómo va a arrancar de hecho podemos con este mod que he puesto del editor de la línea de transporte permite hacer un montón de historias lo que pasa es que tampoco le vamos a sacar demasiado partido porque es un poco ahí hay la cosa desagrupar vehículos no es necesario vale control por presupuesto no haría falta en principio podemos aislarlo eso está bien permite cierta versatilidad no está mal la cosa bueno el primer coche parece un Mercedes o algo así tenemos otro justamente que sale por detrás vamos a montarnos en uno de ellos damos una vueltecita llevamos el autobús ahí delante y es lo que me sabe mal vamos a esperar a que terminen porque estos van mucho mucho más rápido mirad cómo van a todo lo que dan lo malo es que hacen la parada esta del autobús y no sé si podemos eliminar el tiempo de parada si no paran no cargan nada y siguen corriendo es un poco raro la verdad pero bueno en fin para hacernos una idea podemos incluso luego configurar líneas distintas y así podemos ver más de un vehículo moviéndose por ahí esta línea no sé muy bien qué pinta aquí o qué historia es esta no sé aparece una línea nueva creo que era la dirección de un solo vehículo y ya está tenemos los autobuses por ahí haciendo cola bueno vamos a dejar que correr un poquito el tiempo y los quitamos ¿qué vamos a hacer por aquí? bueno pues tal y como tiene Laguna Seca vamos a generar aquí lo digo porque mientras se van yendo los autobuses podemos ir haciendo alguna cosa quitamos la intensidad del pincel muchísimo y vamos a hacer aquí un gran lago que es lo que tiene el circuito de Laguna Seca en la zona interior más o menos diríamos que vendría por aquí con una islita luego que tiene la parte central por ejemplo pues algo así con unos senderitos que la unen pero un pequeño lago aquí yo creo que puede ser una cosa interesante por darle un toque también al circuito que no sea solamente coches dando vueltas sino un punto un poco más decorativo también vale tenemos aquí una islita suficientemente grande perfecto ahí está nuestro pequeño Laguna Pocha va a ir creciendo por aquí en cuanto a lo demás mira pues generar aquí una especie de zona de colinas o incluso por estas partes no estaría de más porque luego muchas veces los espectadores a veces se suben a la colina para ver la carrera y hacer un pelín de relieve por aquí no sería una mala cosa tampoco luego creamos una especie de senderos para que la gente pueda andar por ahí más o menos y pueda tener un punto interesante también esto suavizamos un poquito vamos a hacer el pincel más grande de hecho vale suavizamos toda esta colina un poco tiene que haber colina pero tampoco quiere un agujero en mitad o sea una loma en mitad de la nada bueno mira esa sí me gusta vale perfecto ahí pondremos unas gradas y unas historias los aviones pasan sobrevolando de circuito al final tenemos una foto bastante interesante pero bueno vamos a poner aquí por ejemplo el agua capacidad mínima 2 perfecto y bajamos el nivel hasta que se inunde sin desbordarse importantísimo esto de hecho tenemos ahí una línea de nivel un poco distinta y para que esto llegue a alcanzar la altura que buscamos tenemos que reducir este pincel un pelín y pillar esta altura y subir el resto porque si no esto tenemos aquí una caída que va a impedir que se llene el todo de hecho veis la pista está un poquito desnivel y tampoco me gusta eso vale mucho mejor así perfecto luego esta zona que haríamos pues no lo sé corregiremos un poquito el desnivel sería lo suyo arrastrarlo hasta que casi casi desaparezca o poner alguna historia por ahí porque necesitamos parkings y un montón de infraestructura para este circuito es lo que sí el nivel del agua puede subir un poquito más ahora sí más o menos por ahí perfecto bueno vamos a ver un coche de fórmula 1 dando una vuelta por un circuito en cities y yo que sé yo no lo he visto nunca y le agradezco un montón al tipo que se ha currado el mod porque es que no retuitoé su tweet pero no sé quién es tampoco no me acuerdo su nombre el pit que sea más suave por dios que es un desmadre esto esta zona no tiene sentido ninguno y esto un poquito más abierto eso es esto es otra cosa no hay mucha diferencia pero la que hay me basta mira vamos a ver a este dónde va usted este vehículo exactamente dónde va a dar la vuelta completa va a parar ahí en mitad de la nada bueno pues vamos a montarnos con él en esta vista no porque no vamos a ver un carajo nos montamos en este vehículo y vamos a poner velocidad normal para que veáis cómo va bastante más rápido por supuesto no tienen trazada van todos por la zona media pero bueno puedo estar curioso hacen esta parada que es lo único que no me convence mucho hombre pueden parar en boxes y tal pero es que es el único recorrido que tienen me gustaría dejar uno huérfano que no parece en ninguna parte tenemos ahí los pianos un poquito de moqueta pues oye está chulo ¿no? podemos ver el circuito de Laguna Pocha aquí y darle unas vueltecitas y yo creo que de cara a lo que está creciendo Espinosa lo que está subiendo Río Negro pues oye una zona aquí de circuitos al final es una inversión de mucha pasta yo creo que vale bastante la pena además teniendo ahí la zona de los potros petrolíferos pues qué mejor excusa ¿no? tenemos aquí bueno un poquito de baja de subida así que tenemos de hecho suficiente para lo que buscaba sí que no me gusta esto este terraplén no me gusta nada esta subida mira parece el sacacorchos incluso que tiene Laguna Seca mira pues ese se puede quedar los setos no por supuesto los quitaremos tenemos aquí esta larguísima recta vale la chicane bueno muy cerrada la entrada a boxes por aquí perfecto limitador de velocidad ahí estamos y llegamos a los box vale pues oye ya tenemos ahí nuestro circuito propuesto iremos como os digo dándole importancia dándole densidad podemos empezar si queréis incluso de alguna forma tenemos que pasar hacia la parte interior con lo cual alguna carretera tendrá que entrar hacia esta zona de alguna forma no sé muy bien cómo ni cuándo ni cuál será pero una calle como tal tampoco me la acabo de ver mucho por aquí con lo cual vamos a proponer una de estas por ejemplo que son las que llevan hormigón vale perfecto vamos a hacer una serie de parkings muy grandes por la parte trasera estamos casi casi en plano verdad vamos a reactivar todos los snaps ahí estamos vale eso es y una grandísima zona de parking para el público por ejemplo por la zona interior de hecho tenemos que poner luego una burrada de trailers también por aquí si algo tiene las carreras es que mueven un montón de un montón de gente y un montón de útiles y de bueno pues eso de cosas que necesitan a ver esto se me ha ido de las manos un segundo lo quería justo al revés así y así árboles fuera ya ponemos unos arbolitos nosotros propuestos a mano quitamos los de la pista y voy a suavizar esto porque si no es que se me va a olvidar y cada vez que nos demos una vuelta me van a llorar los ojos y no estoy yo muy por la labor de eso vale podemos incluso bajar este puntito un poco eso es perfecto y esto pues hombre más asequible más decente me parece así vale el terraplén luego lo suavizaremos tenemos además aquí la subida esta mira pues me gusta un montón luego ponemos también vallas publicitarias y toda la historia tenemos ahí la chicane super cerrada me gusta bastante bueno pues vamos a poner unos parkings por decorarlo un pelín pero no quiero insistir muchísimo hoy en el circuito porque si no ya me veo los comentarios luego sabes hay veces que leo comentarios y es en plan 45 minutos y solo 300 habitantes y digo coño o sea en mi vida se me habría ocurrido medir un capítulo de cities por la cantidad de habitantes que se consiguen es que de verdad me explota la cabeza no lo entiendo o sea 25 minutos y solo no sé cuánta gente digo pero que más dará o sea que importará cuánta gente consiga al final podemos rusearlo podemos empezar aquí a hacer casas a lo loco y ya está pero es que no tiene lógica ninguna es una tontería como un piano bueno en cuanto al circuito creo que lo podemos dejar por ahora ya os digo falta mucho por decorar y vamos haciéndolo quizá fuera de cámara me pelee un ratito y ponga alguna cosa lo deje para los directos no lo tengo muy claro pero por ahora tenemos ahí nuestro circuito bastante majo que me gusta un montón los aviones pasando por aquí perfecto bueno pues dejemos ahí el circuito de Laguna Pocha es que me gustaría un montón dedicarle todo el capítulo a decorarlo pero es que ya me estoy viendo las cosas y no quiero discutir con nadie que queréis que os diga no quiero líos ni quejas así que ya lo iremos haciendo más adelante bueno vamos a arrancar un poquito esta avenida eso es que vaya creciendo y esta vamos a hacerla crecer un pelín más solamente para desdibujar esta forma tan marcada que tiene Río Negro que al final pues parece no le sigue el juego a Spinoza Spinoza fue creciendo de forma progresiva para dar un poco esa sensación de que iba mejorando poquito a poco y sin embargo la zona esta de Río Negro pues se ha venido arriba en plan a lo loco sin ningún bueno pues eso siguiendo un esquema muy muy plano que al final puede resultar incluso tedioso de ver con lo cual vamos a intentar alargarlo un poquito para desdibujar ciertas líneas a ver si lo hacemos recto sería la leche la verdad a ver ahí 180 grados perfecto bueno pues hagamos que hacer esto un poquito más tampoco hace falta mucho pero si llegar un poco más a cada zona esta vamos a reservar esta otra podría venir incluso pegada aquí veis se ciñe un poquito pero no hay problema podemos incluso crear un pequeño barrio o una pequeña barriada por ejemplo por esta zona de aquí 90 grados no tenemos tenemos de eso de 90 vale más o menos por ahí y estaría para abajo perfecto podemos ir planteando pues algún área más no está mal bien esta que viene hacia acá debería seguirle desde luego el juego a aquella otra tenemos 90 grados ahí lo cual es perfecto y tendría que ser en principio con sentido cambiado pero ya veis eso es como Río Negro pues poco a poco aunque sea de forma artificial no se ve tan plano ya vemos algo de crecimiento algo de planificación y algo de mejora vale pues nada lo siguiente vamos a ver ¿cómo lo hacemos? vamos a marcar aquí unas zonas tenemos disponible por ejemplo este área no me parece mal mira vamos a hacer algo parecido a este otro de aquí vamos a trazar esta hacia acá vale vamos a intentar venir con líneas así más o menos paralelas buscamos otra aquí que sea paralela luego borramos lo que nos sobra y hacemos curvas suaves vale que es la historia pero esto hay que hacerlo poquito a poco y planteamos una más y tampoco hace falta llenarlo todo del tirón de hecho creo que parte de la gracia está en lugar de llenarlo todo dejarnos en algunos huecos vale ahí está esto puede parecer una marranada pero es justo lo que andamos buscando no os preocupéis eso es en lugar de llenarlo todo hasta arriba ponemos unas cuantas zonas llenamos solamente la mitad para que no se vea todo ya bueno pues imbatido de edificios borramos este y este ojo este y este para buscar luego esa unión un poquito más suave con una curva más progresiva echamos dos o tres para atrás vale y aquí hacemos lo propio llegamos dos o tres para atrás esta está bien y esta llegaremos hasta allí guía para vías como te odio a veces la guía para vías en concreto es que es a veces morir a pellizcos mira está quedado casi perfecta un pequeño error ahí con las aceras que se superponen que no me preocupa la verdad demasiado y que vamos incluso a preservar ya corregiremos eso moviendo un poquito con movit que es cuestión de suavizarlo ligeramente bien unimos de vuelta unimos de vuelta y le damos un poco pues eso de gracia a la zona esta de río negro plaza que hacemos con la zona alta podría ser mucho más sencilla de hecho esta le sigue un poquito el juego a aquella lo cual me gusta bastante creo que luego cuando encaje va a estar bien podemos incluso hacer un gran parque aquí no sé si un parque de atracciones estamos casi casi fuera del mapa hombre si fuese una zona de atracciones pero en plan feria pequeñita creo que le pegaría verdad no sé qué pensaréis yo creo que sí puede pegarle bastante vamos a hacer aquí un espaciado de dos vale me parece bien para darle un poquito más de aire que no esté todo super amontonado dos también por aquí y dos más y esta va a ser una zona bastante sencillota no tiene ninguna pega desde aquí ¿verdad? no uno más desde aquí eso es vale genial bueno esta puede ser directamente hasta allí es que no tiene más problema podemos hacer una variación también quiero decir podemos traer ángulos hasta aquí y luego hacer otro ángulo más y en fin pues eso por darle un poquito de diferencia que no sean todos zonas super rectas y ya está y aquí nos queda un hueco importante que puede ser invadido por un parque por ejemplo no sé si nos compensa hacer aquí un parque de atracciones aunque sea pequeñito una cosa no muy no muy grande quiero decir aquí por ejemplo en esta parte van a venir comercios entonces no vamos a molestar a nadie seguro estos serán comerciales de alta densidad además que como es zona verde van a quedarse bajitos esto sería por supuesto baja densidad que la alta densidad viene a partir de la avenida baja densidad por aquí ponemos algunas zonas y nos dejamos otras para que dé sensación de que va creciendo de forma bueno más o menos progresiva perfecto y esto sería alta densidad ojo alta densidad más alta densidad ahí estamos y vamos invadiendo todo esto con alta densidad yo creo que sí puede ser interesante y el parque de atracciones aquí chiquitito pues a ver qué tenemos tenemos por ejemplo plaza para parques de atracciones no estaría mal a ver que hago zoom aquí en lugar de hacer aquí scroll a ver cafetería para parques de atracciones vale una pequeña noria quizá o alguna cosilla así algo que tampoco sea muy escandaloso pues podría funcionar coches de choque yo me lo veo más como algo así un sitio más tranquilito donde haya atracciones pero tampoco sea una cosa ¿sabes? no sé una puñetera locura de hecho podemos abarcar esta zona de aquí tranquilamente aunque se nos va un poquito grande mira sí la vamos a abarcar ¿por qué no? la tenemos disponible vamos a cambiar aquí vamos a abarcar esta zona de aquí que puede ser que quede chulo así metemos un pequeño parquecito de atracciones sé que en el centro de la ciudad quizá no sea lo mejor pero he estado viendo algunas ciudades por ahí y se me han quitado los complejos la verdad siempre llevo mucho cuidado de hacer las cosas y decir ostras es que esto aquí no pega y luego me doy una vuelta por google maps y al final cualquier cosa encaja quiero decir hay de todo por todas partes no hay tengo yo reglas no escritas en la cabeza sobre lo que se puede o no se puede hacer y no tiene ningún sentido esto es viene por aquí por ejemplo esta se uniría de vuelta vamos a hacer el perímetro más que nada para intentarlo conectarlo todo por aquí y tener además una especie de sonida chiquitina para vender unos arbolillos por ahí y darle un que se yo que yo que se vale ya tenemos esto perfecto bueno yo creo que puede estar interesante no lo sé vamos a irlo viendo a ver que queda tenemos la entrada principal la entrada principal podría estar hacia yo creo que esta zona de aquí esto hace snap en carreteras donde hace snap amigo mío vale bueno pues a ver no es todo lo malo lo podemos plantear por ejemplo ahí estaría casi casi en la zona central perfecto bien vamos a borrar este segmento por supuesto que no pinta nadie vamos a darle agua a esta gente porque si no conforme llegan se van a marchar y tampoco es la cosa a ver si recuperamos aquí una línea por dios de 90 bueno que sea paralela perfectamente y perpendicular a estas otras eso es que es mucho más sencillo bien llegamos hasta aquí volvemos perfecto bueno agua para toda esta gente que es algo que vamos a tener que poner tarde o temprano con lo cual cuanto antes mejor y menos problemas y desde aquí pues podemos poner otra línea que viniese por ejemplo de aquí hasta allí y aquí en la zona media pues mira salimos así lo llenamos todo y a volar vale perfecto esta llegaría hasta aquí y hacia allá y tenemos agua para casi todo el mundo un poquito más por aquí y por allí y ya estaríamos vale el parque Petirrojo bueno yo que sé tiene un nombre peculiar cuanto menos una zona de parking sería interesante para parque Petirrojo de hecho vamos a poner los parkings antes de nada porque una vez que nos tiramos a hacer otras cosas luego ya va a ser un follón este es muy grande estos son más ajustados la verdad que sí estos son de una única línea y no están mal para toda esta zona pero deberíamos separarlo un huequecito más de hecho y me gusta bastante la idea ahora que lo pienso vamos a poner de estos finitos por aquí afuera como si fuese una larguísima línea separamos ahora los arbolicos un poco y tenemos un hueco muy largo para aparcar sin hacer tampoco una zona de aparcamientos que sea como super grande ahí en la zona central esto es bastante típico realmente no es una cosa tan tan rara mira pues me encaja en la cabeza bien lo único que vamos a hacer va a ser borrar esto y replantearlo ahora pero un cuadradito de distancia seleccionamos el parque de atracciones vale venimos por aquí que estamos en 33.000 habitantes y ya os digo que no tengo ningunas ganas de llegar al límite que nos marcamos de los 65.000 entonces vamos a aprovechar para ir haciendo la decoración al tiempo que crecemos con la ciudad para no llegar si no llegamos a 65.000 y ya estará todo hecho y tampoco interesa mucho bien unimos esto aquí tenemos una entrada a 90 vale perfecto muy bien pues no está mal además nos sale con palmeritas lo cual agradezco porque tenemos que poner palmeras igualmente entrada principal pequeña no vamos a tener una entrada pequeña yo creo que con eso nos basta esta es entrada lateral tampoco nos hace falta chirpiland esto chirpilo que sea y esto sí que hace snap en estas zonas ¿verdad que sí? bien vale bueno perfecto vamos a poner entonces en la plaza central por ejemplo vamos a buscarle un hueco esto lo podemos unir de vuelta hacia aquella parte alta nos busca el nodo aquel con lo cual ostras zipis está bien ¿qué ha pasado? madre mía tío a veces pasan unas cosas que desde luego es que no me explico para nada a ver vamos a ver es que no sé que había por ahí había un árbol había algo no lo sé restablecemos el segmento ese lo volvemos a conectar y ya está si no es un follón vale vamos a poner la placeta por ejemplo hacia esta zona de aquí sacamos unos bracitos borramos ahora la zona esta que en tanto nos ha costado poner pero al fin bueno conseguiremos poner ahí la plaza por cierto claro si no hacemos zona de parque de Petirrojo no crece un pelín no es nada vamos a hacer este pequeñito para hacer crecer este poco a poco a ver perdón donde estamos en el distrito esto es vale ahora sí bien bueno básicamente todo esto parque Petirrojo un pequeño parque de atracciones más tranquilito pegado a los edificios y un poco más movido de cara a la avenida más que nada darle servicios a esta gente esta es una ciudad que crece porque basta y basta a montones vale ahora sí que podemos poner la plaza justamente ahí centradita verdad eso es bien ni tan mal el suelo es un poco raro pero vale me parece me parece correcto lo podemos podemos intentar buscarle un encaje ahora esta guía como no lo hagamos un poquito más recta va a ser imposible plantear un una zona que borde esta plaza principal de hecho la guía para vías es caprichosa como ella sola la odio bastante o sea me gusta pero la odio bastante también vale parquecito encajado más o menos perfecto vamos a mover este nodo y este otro un pelín hacia afuera dios santo shift vámonos ahora se puede eso es vale por darle un margen más que nada que quede todo más o menos igualado bien parque Petirojo ahí tenemos la primera construcción que no es más que una pequeña placita en todo el centro que luego va a derivar a la gente de aquí para allá vale buscamos el punto aunque no es exactamente el mismo sitio de hecho este sí que sería encajaría simétrico y esto yo creo que podía ser formas geométricas no necesitamos tampoco hacer cosas muy raras tampoco quiero terminar haciendo una esvástica ya me entendéis pero podemos hacer algo así bastante regular ahí estamos y luego situar las atracciones y ya veremos cómo lo cerramos tienda de souvenirs mira justo en la entradita o en la salida como lo queráis ver porque al final es donde la gente más tiempo pasa entrando o por donde pasan seguro mejor dicho vale tenemos además los servicios verdad baños por parque de atracciones aquí justamente en la zona de la entrada también y podemos colocar alguno extra pues por ejemplo en esta otra zona de hecho una entrada trasera por ahí no estaría mal pero creo que falta falta no hace vale casetas de juegos tenemos unas cuantas y vamos a ver si podemos hacer una forma o algo aquí estaría ese medio arco y aquí tenemos otro medio arco si ponemos esta otra verdad ahí tenemos medio arco más bueno puede estar curioso bien vale ahora vamos a buscar una atracción para colocar en esta zona de aquí atrás justamente que podría ser yo creo que como hemos puesto aquí tipo infantil debería ser tipo infantil también la atracción con lo cual vamos a atrasar un caminito por aquí otro por allá vale borramos este central y hacemos como con la plaza pequeñas zonas donde vayamos aislando edificios el tío vivo mira perfecto para esta zona exterior ni tan mal que más tenemos a ver tenemos por ejemplo el tren del cerdito vale lo podemos colocar por ejemplo tranquilamente por ahí vamos a ver más cosas tenemos las tazas estas que te mareas que te cagas el barco vikingo hombre pues estaría bastante chulo pero noria como tal aquí tenemos una noria la noria estaría muy bien que estuviese hacia la parte de fuera vamos a ponerla vamos a poner los edificios y luego cambiamos si no es un follón luego lo vamos sustituyendo montaña rusa me parece un poquito demasiado para este parque sinceramente creo que no valdría la pena ahora es cuando veo los comentarios todo el mundo pero porque no ha puesto está súper guapa coches de hecho que vamos a tirarlos por aquí solamente por luego ver qué edificios ubicamos casa del terror hombre el barco vikingo por ejemplo es pequeñito tenemos las tazas creo que al final sí que ponemos la montaña rusa ya que estamos es que hay grandes parques de atracciones tampoco crees que va a haber mucho sitio donde encajan los locos vamos a estar un pelín limitados con ese asunto es un poco un meh por el tema este de que el suelo se ve muy raro y es tiene unas luces que te cagas es muy muy bestia la verdad me parece muy exagerado el modelo pero bueno está chulo la verdad no se le puede negar eso luego ponemos también algunas de estas pequeñas casetitas por ahí pero ya es una cosa mínima os imagináis ahí en plan sembrándolos en fin ya éramos viendo iremos poniendo cositas por aquí y por allí casetas de helados ahí pues yo que sé todo eso es decoración que iremos haciendo en el futuro por ahora con hacer más o menos un seteo que sea razonablemente creíble me bastaría estas son las tazas que marean si ya están puestas ahí el tren de cerrito también vale pues entonces vamos a poner un poquito más de camino o a ver el caminico bien vamos a ver por ejemplo la noria la noria está bien que esté ahí conectada este temazo me parece el mejor de cities de largo me encanta la verdad bien unimos de aquí y hacemos una especie de red muy enrevesada de caminos que al final llegue a todas partes la noria me encantaría ubicarla por ejemplo pegadita así ahí estamos que se vea la parte de fuera y cagada vale no pasa nada quiero decir movemos esto lo ponemos de nuevo como no hace snap automático es súper raro ahí bien vale no nos comemos las palmeras bien vamos a trazar esta calle un poco más larga que luego vaya de vuelta hacia la parte baja por ejemplo desde aquí aproximadamente equidistante 90 grados puede ser gracias bien vale bueno pues eso es acotando pequeñas atracciones aquí y allí en la parte trasera de la noria vamos a poner luego algo por supuesto pero iremos viendo exactamente qué esto se puede unir hacia la parte alta este puede venir tranquilamente a juntarse hacia aquella zona y luego lo que nos faltará será pues poner un montón de arbólicos para darle a esto pues algo más de de cuerpo si esto encajase aquí me encantaría ahí están dos atracciones juntitas no hay problema ¿qué más tenemos? la montaña rusa es quizá lo más complicado de encajar ¿verdad? en todo el parque tenemos la casa del cerdito el barco este vikingo creo que podría andar por ejemplo hacia esta parte vale y la casita esta del cerdito debería estar más hacia la zona infantil que es justamente esta de aquí con lo cual podemos unir esta por ejemplo de vuelta hacia allá y colocar la casa del cerdito o por ejemplo hacia aquí ¿verdad? eso es vale ni tan mal bueno la montaña rusa creo que lo suyo es encajarla en esta área o en esta otra se nos viene un poquito cerca y aquí se nos queda bastante centrada la verdad lo que me gustaría es quizá que estuviese más hacia el tramo largo porque entiendo que es donde mejor va a encajar de hecho lo que podemos hacer es plantear esta línea un poco más atrás por ejemplo pues desde aquí a ver vamos a borrar este segmento de hecho va a ser más sencillo mucho más sencillo y lo planteamos pues por ejemplo desde aquí hacia la parte alta vale y ahí ponemos la montaña rusa ahora sí ya cabe justito bien perfecto de hecho preferiría que estuviese unido hacia esta parte exterior más que nada por el bueno la cosa está gorda ¿sabes? esta cosa de aquí que esté mirando hacia esta parte que es bastante más amplia vale vamos a darle un poquito más de conexión a todo esto para que tengan una buena red de caminitos para ir recorriendo voy a decir caminitos para ir caminando caminitos para ir volando bueno vale perfecto vamos a poner alguna más hacia esta parte de aquí nos faltaba proponer la casa del terror y alguna cosilla más ahí está y luego pues con arborarlo un poco y poca cosa más más o menos estaría si algo tienen estos parques es que permiten con muy poquita cosa solucionar bien la papeleta en cuanto a servicios por poner otra zona de servicios aquí tampoco estaremos haciendo nada malo una zona más de servicios o sea está bien se ponen felices unos pocos tenemos por ejemplo la casa del terror estos son los coches de choque que están puestos por allí la casa del terror puede venir hacia acá hasta una zona un poquito más adulta por la montaña rusa entiendo luego tenemos este edificio que es muy alto y si lo proponemos debería ser hacia una zona exterior como por ejemplo esta lo que pasa es que no sé si le hace sombra completamente a la noria se la lleva entera por delante de hecho la noria mejor aquí afuera ¿verdad? orientada hacia esta parte que se vea más eso es y el turulo este pues mira vamos a mover esto de aquí también de sitio lo ponemos por ejemplo hacia acá este a ver cerramos esto este lo ponemos aquí al ladito vale y el turulo este enorme lo tenemos un poquito hacia el interior que no le haga sombra a la pues a la noria ahí sigue viéndose un montón pero bueno es una explanada muy grande y creo que tampoco nos carga mucho la vista en cuanto a las estructuras que nos faltan por poner pues básicamente está todo tenemos la noria tenemos el mazo este volador que es una cosa en la que yo no me subiría ni por todo el oro del mundo pero vale mira pues no está mal ahí tampoco bastante saturada esta zona quizá un poquito más pobres algunas otras pero me parece bien no me disgusta para nada ¿qué más tenemos? pues algunos arbolitos pero esto ya son cosas mínimas que si pones 10 millones se nota pero si no no ves nada absolutamente no se nota lo más mínimo y podemos poner pues por ejemplo un senderito más que cierre esto y ya el resto sería cerrarlo de cara al exterior plantar unos arbolicos y ya estaríamos vale perfecto bueno vamos a poner el muro perimetral por supuesto que recorrería toda esta zona sería sencillo básicamente vendría por aquí hasta este área de acá vale es una especie de reja pensaba más que era un muro pero bueno no importa desde aquí venimos de vuelta y ahí cerramos muy corta la distancia como odio este esta cosa en concreto de cities es la que menos entiendo distancia corta es como y o sea quiero decir no sé cómo ir al juego por qué detectar esa distancia corta o en qué le pesará tanto la verdad pero es una es una la verdad que sí bueno de aquí llegaremos hasta la zona media que es esta vale volvemos por todo este área zona media zona media zona media ahí estamos volvemos para acá bien vemos el parking lleno de coches hasta arriba de hecho quizá haya que ampliarlo un pelín si te descuidas pero bueno quitamos las guías cerramos para acá donde cerramos que nos permite el juego lo suyo él busca la unión ahí afuera claro y lo entiendo pero no es lo que yo quiero así que vamos a quitar todas las snaps a ver auto snaps dónde están todos por afuera vale y nos unimos donde nos salga del forro que es justamente a ver ay toda anarquía al rescate mira menuda unión de menudo menuda basura qué desastre a ver podemos unir esto hacia allí ay se va el camino al carajo me cago en la mano vamos a quitar esto para evitar la colisión del camino y lo otro si no vamos a demostrar que estamos a mañana y de aquí hasta allí unimos de vuelta la zona media la podemos llevar nosotros a ojo más o menos tampoco es tan importante y de aquí a ahí cerramos y ya tenemos nuestro parquecito montado vale estupendo lo que nos falta es por supuesto lo que hemos perdido aquí este trocito de nada vamos a reactivar esto vale llegamos hasta ahí abajo no es tan difícil y de aquí reconectamos y ya estaríamos bien tenemos alguna zona un poco más libre como por ejemplo esta de aquí de aquí casi me sale pues podemos poner algún edificio cafetería para parque no teníamos por cierto por ejemplo pues puede venir la cafetería aquí tranquilamente una cafetería ahí de hecho debería estar más bien cerquita de la zona esta pero bueno yo creo que para el día de hoy más o menos así nos basta 40 minutos dios santo que rápido pasa el tiempo madre mía se me va la olla es que claro me pongo a hacer cosas y cuando me doy cuenta pasa 40 minutos pues ya me diréis en fin voy a rematarlo muy muy rápidamente porque quería hacer una cosa más que es poner algunos tenderitos para que se puedan cruzar estas zonas también aparte de de esas uniones aunque si va a hacer esta historia tampoco sé si lo quiero a ver me gustaría bastante plantear estos senderitos por aquí para darle un poquito más de conexión oh pero que guarro no se ve que sea esto pues entonces vamos a obviarlo por ahora y quizá en el futuro vayamos haciendo algo así en fin vamos a plantar unos cuantos de estos por supuesto unas cuantas es más tipo desértico no pasa nada quiero decir no ahí están saliendo por todas partes a ver un segundo tenemos el propanarquí quitado vale y por qué aparecen por todas partes si es que a veces cuando lo pones ya se queda pilladísimo y ya le da lo mismo todo ¿verdad que sí? pues un poco le da igual ¿qué podemos hacer? ¿tenemos el PLT quitado también? es que claro esto da igual esto no influye realmente quizá el rodanarqui ¿verdad que sí? vamos a ver si podemos hacerlo sin rodanarqui y si nos permite sembrar unos cuantos unas cuantas de estas por aquí a ver quitamos el propanar tool ¿ahora sí? no es que no sé no sé por qué lo hace la verdad es cuando reinicias ya no lo ya lo deja de hacer pero es bastante bastante de odiar sinceramente aparece en mitad de los edificios en mitad de las carreteras no pero en los edificios sí por el motivo que sea y es un por saco la verdad por no decir nada peor esto vamos a quitar este arbolito aquí bien y ponemos pues bien de palmeras también algún árbol un poco más grueso y básicamente pues este es el seteo para esta zona ya me da rabia que aparezcan palmeras en mitad de las atracciones es que no tiene sentido ninguno me deja loquísimo la verdad no acabo de entenderlo muy bien pero bueno en fin es lo que tiene podemos sembrarlos a mano también quiero decir tampoco es una super faena pero no me acaba de gustar sí que me gustaría poner unos sonderitos que unan estas zonas intermedias de alguna forma para darle bueno pues como mucho área para caminar mucha disponibilidad de ir de una zona hacia otra sin complicarse la vida y ahora bajaremos a ras de suelo como ya hemos visto el circuito ahora le damos una vista antes de irnos y nos metemos aquí en el parque de atracciones a ver qué tal se ve a ras de suelo esto bueno palmeras que tenemos que sembrar a mano también por lo que ya sabéis y podemos poner algún árbol un poco más grueso o quizá alguna de estas zonas un poquito más verdes porque esto al final se queda demasiado plano es verdad que el desierto me está gustando pero esta historia de tener el terreno tan tan marrón sin posibilidad de poner nada verde que quede medianamente bien pues no sé me está saturando un poco la verdad o sea esta serie tampoco quiero decir no es una serie de 100 capítulos ni mucho menos ya lo dijimos hace mucho tiempo esta es una serie que quizá llegue a los 50 con suerte es posible incluso terminemos antes según como vaya el tema de los directos ahora en septiembre pero vamos la siguiente vez iremos a por agua a por verde por montañas dejaré que hice una pequeña encuesta para que también de vuestra opinión a ver dónde queréis que vayamos a hacer la siguiente serie pues luego desierto yo creo que hasta que no hagan algo como snowfall pero en el desierto y dudo que llegue y además tampoco que sea muy interesante la verdad para esperarlo pues el desierto está un poco feote para algunas cosas bueno podemos poner alguna de estas planticas había algunas que eran así adecuadas para zonas más secas como pueden ser estas por ejemplo para que luego cuando bajamos a arras del suelo veamos algo pues un poquito más interesante que no sea todo tierra 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 y polvo y ya está de hecho unos parterres con flores también podríamos colocar en el futuro no estaría mal la cosa pero por ahora más o menos con algo así nos puede ir bastando esto lo malo es que aparece en las carreteras y en las atracciones de forma indiscriminada y hay que llevar mucho cuidado donde lo planteamos pero bueno por ejemplo estas zonas son muy apropiadas para colocar un poquito de esto vale incluso dentro de la montaña rusa no tengo ningún problema en ponerle esto por el suelo a esta que se vea un poco más verde que esto se vea más triste que yo que sé eso es un poquito más verde luego si pudiésemos pintar el suelo de verdad con una zona verde apropiada sería lo mejor me gustaría un montón pero sabéis que eso no es posible en el desierto el verde que tenemos es el verde aquel de las granjas oscuro feote y con muy poca gracia sinceramente en fin este capítulo no sé qué os habrá parecido quizá alguien se haya aburrido un pelín o mucho no tengo ni idea pero me apetecía bastante rematar esta zona darle un poquito más de importancia a lo que es esta zona del río Negro Plaza poder seguir ya a partir de aquí con los rascacielos que estaban marcando un poquito el límite entre la zona de baja y alta densidad y plantear el tema del circuito que la verdad tenía muchas ganas de hacer eso en cuanto a la zona de exterior la remataremos seguramente proponiendo pues una larga hilera de palmeras que yo creo que sí va a ser lo mejor ¿verdad? lo voy a proponer para que lo veáis antes de irnos y ya con esto nos despedimos a ver una línea de palmeras que hoy en día por ejemplo no aparecen están demasiado distanciadas ahora sí eso es bien de palmericas esto sé que hay gente que le gusta súper poco para mí me encanta la verdad además lo veo como muy natural o sea muy natural le quiero decir muy artificial porque están todos sembrados ahí como en línea pero en muchas ciudades se ven este tipo de seteos al ladito de las vallas un montón de árboles y luego te alegran la vista realmente esto llegaría por el PLT Anarchy este de aquí vamos a ponerlo PLT Anarchy gracias vale perfecto ni tan mal de aquí volvemos bueno pues eso es más o menos hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy bien bueno yo creo que no está tan mal quiero decir luego a ras de suelo que veríamos yo lo veo interesante muy denso muy bueno con muchos arbolitos muchas palmeras muy eso muy sembrado de cosas aquí por ejemplo palmeras que aparecen donde no deben pero eso ya os digo lo evitaremos en su momento vamos a ver con el tabulador si bajamos a ras de suelo que veríamos en concreto bueno está interesante los caminos marcan líneas muy definidas y luego tenemos atracciones algunas que sobresalen que se ven por la parte alta otras que no tanto mira no me digusta para nada la verdad pensaba que había quedado bastante peor desde arriba ahora daremos una vuelta por dentro bueno dejamos también el circuito de Laguna Pocha ahí propuesto con algunos vehículos dando vueltas están haciendo las primeras pruebas de rodaje ya veremos a ver qué tal funciona esto trabajaré un pelín fuera de cámara como os digo para darle un poco de bueno pues de cuerpo a todo esto que no sea tan tan triste y decoraremos un montón la parte exterior el laguito me gusta bastante que esté por ahí perfecto le damos además una zona de interés y ya conectaremos la autopista bueno pues cuando se tercie Spinoza ahí está tirando para arriba mejorando poco a poco ni tan mal vamos al parque aquel de atracciones y nos damos una vuelta con alguien que haya por ahí dentro llegará un montón de gente por supuesto dentro de poquito habrá alguien que esté entrando justamente ahora si lo vemos hola se va todo el mundo no entra nadie ahí entra uno ahí ve un candidato perfecto va a dónde muy cerquita vamos a ver a alguien que vaya un poco más allá que vaya a darse un paseo algo más largo va a dónde aquí al péndulo bueno vamos a ver otro más venga a ver dónde va usted al instituto de artes creativas ¿dónde vas? ah vale va ahí bueno me he confundido no está yendo allí digo ostras se va muy lejos ecocenter va a la plaza mira este no va un sitio más centradito a la lanzadera bueno pues mira nos vamos a ir para la lanzadera damos una vueltecita por dentro del parque de atracciones nos vemos de noche yo o sea de noche de cerca yo me despido nos vemos en el siguiente que sea dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo